Médico, veterinario, periodista, también periodista, porque también hace eso, Carlos Anonso en línea. Hola, Carlos. María Mercedes, ¿cómo te va? No, periodista no soy yo. Soy un comunicador atrevido que con permiso del periodismo hablo a través de un micrófono. Muy bien, qué bien. Bueno, escúchame, yo te consulto ahora, vos sabés mucho de política y sabés mucho de esto que está pasando con Santa Ana, con Naví, con la Santa Ana, una empresa de 38 años que debés estar al tanto y que llama poderosamente la atención el mutismo de funcionarios nacionales de Senasa y también provinciales como el doctor Muniagurria, entre otros funcionarios. ¿Qué está pasando acá? ¿No es la primera vez que Senasa se confunde? No, creo que va a ser la primera vez. Senasa ha sido una maquinaria extraordinaria en los principios por los que se lo creó en su momento y en las cosas que debería hacer, pero de ahí a que las haya hecho y que las haya hecho bien. Hay una distancia tremenda, más de una vez, no solamente acá en Corrientes, sino en toda la República Argentina, ha tenido serios inconvenientes en su accionario. Y con este tema... ¿Qué crees que pasó acá, Carlos? Mirá, yo lo que te voy a decir es que no sé lo que pasó y eso es lo que tendría que hacer Senasa. Es no saber lo que pasó porque con una sola muestra que ellos sacaron, no sé en qué momento, sobre una enfermedad infecciosa y ponerle que le haya dado positivo, lo que corresponde por el sentido común, por lo que se llama ciclo de la enfermedad, ciclo de la infestación, de la reproducción. Ellos tendrían que repetir esa prueba, mientras tanto dejar todas las aves en cuarentena. El tema aquí en Corrientes no es lo mismo que esto te pasa en Crespo, Entre Ríos, que tendría un galpón al lado del otro, a que te pase aquí en la Vícola Santa Ana, en donde es la única empresa que hay en kilómetros a la redonda. Entonces, al no haber peligro de terminar una cuarentena para seguir... a ver qué es lo que pasa, es más, ante la duda y ante la preocupación del productor, tener una Vícola en esta zona de Corrientes es tan difícil como tener un tambo. Porque aquí la temperatura, por la alimentación, el acceso fácil al alimento, una cantidad de cosas, es una... diría yo que es una utopía. Yo no sé cómo ha aguantado esta gente, a quienes... no conozco. Yo en Ciso, que es colega mío, sí lo he visto, pero... En Ciso Piazza, en Ciso Piazza. Exactamente, sí, ellos tendrían que hacerlo... Desde el punto de vista pecuario, tendrían que hacerle un monumento. Claro, porque andá a buscar una Vícola en toda la provincia de Corrientes, no hay. Es la única. Ahora, espera... Entonces, bueno, pero volvamos al tema. Esperá, Carlos, vos desaznáme de esto. ¿Por qué Senasa, teniendo tantos representantes en toda la provincia de Corrientes, no realiza otra muestra? Ah, bueno. Y eso es lo que... cuando yo te dije no sé qué es lo que pasa, es lo que tendría que hacer Senasa. O sea, no sé qué es lo que está pasando, voy a confirmar el diagnóstico y confirmar el diagnóstico, inclusive voy a dar participación por las características de esta explotación, voy a dar participación a la Facultad Veterinaria, por ejemplo, que no sé si le habrán dado, seguro que no, y al Colegio de Veterinarios, que seguro no le dieron. Que también tendría que participar. Y a partir de allí, y a partir de allí, y esperando siete días, diez días, la evolución del agente teológico, que es el que produce la enfermedad, si infesta más, si no infesta más, nos habremos equivocado. Mirá, ¿y por qué vos creés que no lo hace, Carlos? ¿Por qué vos creés que no lo hace? ¿Y qué querés que te diga? Ahí son varias las alternativas. Por ejemplo... No pueden, no saben, o no le conviene. No pueden, no quieren, no saben o no le conviene. Claro. Simple, ¿eh? Pero no puede no saber, Senasa. Bueno, no sé, voy a preguntarle a ellos. ¿Salió algo en el aire de ellos o no? Salió. Nada, están hace tres horas, cuatro horas redactando un comunicado, que todavía no lo termina, parece que lo hacen con máquina... Por comunicado y que son hijos de Dios, ¿eh? No pueden hablar, la obligación de ellos... Es comunicar, sí, claro. La obligación de ellos, que es la primera que no están cumpliendo, es la información de sus actos. ¿Sabes por qué? Porque ellos son poder de policía. Y encima poder de policía sanitario. Ellos tendrían que estar hablando en todos los medios de comunicación, sometiéndose a todas las preguntas, inclusive a las preguntas profesionales. Estamos hablando de una enfermedad que es una zoonosis. ¿Qué quiere decir zoonosis? Es una enfermedad de los animales que se transmite al hombre. Exacto. Entonces tendrían que estar todo el día en el aire, todo el día en las páginas, las redes... Bueno, acá no atienda, hay varios. A un tal Muniagurria, en Goya, hay un Sabadini, una cantidad de gente en Senasa, en el interior, una larga lista que tenemos todos nosotros en nuestro poder. Nadie, ningún funcionario de Senasa, en la provincia de Corriente, atiende. Bueno, yo te voy a decir una cosa, María Mercedes, que es más grave todavía. Porque vamos a suponer, vamos a suponer, ¿no es cierto?, de que hay hasta mala fe en esto. No solamente van a fundir al granjero, si hubiese mala fe y se equivocan, sino que van a provocar de que el país no pueda exportar pollos, porque hay focos de gripe ayer. Acordate lo que ocurrió y durante años con la fiebre astosa en bovinos. O sea, Estados Unidos fue Trump después de 20 y pico de años que no le pudimos exportar nunca más carne. ¿Entendés? Con estas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Por eso, sigan insistiendo en que esta gente ponga la cara. Sí, de hecho, ya con esto que usted dice, Carlos, ya le están provocando cierta marca o cierta estigmatización a la misma firma. Digamos, porque en el eventual caso de que esto se resuelva por la no matanza de los animales, la gente va a quedar con la idea sobre avícola satana. Sí, pero por supuesto. Pero por supuesto, por eso te estoy diciendo de que cuando vos ejercés un poder de policía, y en este caso sanitario como se naza, para evitar todo ese tipo de suspicacia, especulación, pánico, fobia, y todo lo que se te pueda ocurrir de prestigio, el poder de policía tiene que estar todos los días en los medios y ir acompañando la evolución del proceso. Sí. Del proceso de la enfermedad, si es que existe. Claro. Ahora, a mí me parece muy raro que si la muestra la habrán sacado, ¿cuánto? ¿Hace una semana ya? Que una semana. Bueno, si después de siete días no hubo muerte y no hubo cuadros clínicos, cuadros clínicos es lo que vos observás a través de tu sentido, no el laboratorio. A mí me parece que para que sea gripe avial es medio raro. Es raro, ¿no? Ayer me decía alguien que a los cuatro días empiezan a detectar. ¿Cómo es el tema en la gallina? También, como cualquier gripe. ¿Entendés? Y es una enfermedad altamente contagiosa, así que ya tendrían que haber muerto, ¿de cuánto? Pero aparte tener los laboratorios, tener la tecnología. Hoy ya no se puede diagnosticar por teléfono, ni a los gritos, ni con curandero. Hoy tenés toda la tecnología para acompañar a la crisis. A ver, sobre eso, Carlos, quiero hacer un punto. ¿Qué tan grande es la estructura de Senasa en esta región? Particularmente corriente. Senasa no sé si no tiene más gente que la Fuerza Armada. Senasa te atiende. Senasa es el Servicio Nacional de Sanidad Animal. ¿No es cierto? Es la sigla que representa eso. Tenés CELAP, que es dependiente del Senasa, que es el Servicio Laboratorio Nacional. Tenés el SIPA. SIPA significa Servicio de Inspección de Productos Alimenticios. Tenés Senasa en todas las provincias, en todas las regiones y en todos los lugares en donde sea necesario un área de esas. Es impresionante la estructura burocrática que hoy tiene el Senasa. Es mucho más grande que el INTA. Es decir que ante una amenaza como la del aviar que estamos viviendo, tenés que tener resultados inmediatos, ¿no? Tenés que tener resultados inmediatos y tenés que tener el criterio productivo, así se llama, por la zona en que se te está dando el conflicto. Es decir, ¿a qué pollo pueden contagiar los de Santana hoy? A ninguno, si no hay producción avial acá en Corrientes. Es la única granja. Entonces va a agarrar, meterle cuarentena, no deje mover un solo animal del establecimiento y vayan acompañando el proceso del cuadro clínico si es que existe. Simple, esto es sentido común. Mira, no hay que ser ni veterinario para darte cuenta de lo que tenés que hacer. Ahora, poniendo de relieve esto de la enfermedad, es una enfermedad difícil, Carlos. Es jodida. ¿Qué? Digo, esta amenaza del aviar es un tema serio y tampoco, digamos, se puede... Pero porque sea serio, porque sea serio vos no vas a aplicar el rifle sanitario a todos los pollos de la República Argentina. Ahí nos decía Daniel Piazza que hicieron eso en Santa Fe. Es una enfermedad más seria. Yo te puedo asegurar, hay una enfermedad mucho más seria, ¿no es cierto?, que es la rabia en los perros, que en el humano es 100% mortal. Y yo no vi a ninguno de Senasa, ni a ningún municipal, andar con un rifle en la mano matando perros por la duda. Ya. No, no, no. Estos temas, por ser serios, hay que hablarlo en serio. No, claro, por eso apelo a su... O hay que explicarlo en serio, que es lo que esta gente tampoco está haciendo, porque a lo mejor Senasa está lo acertado. Bueno, que lo demuestren, si es fácil. Ahora, ¿cuál sería el rol que cumplirían? Porque acá tengo una larga lista de empleados del Senasa. Delegados. Delegados del Senasa. En Verón de Astrada, Alejandro Atrio. En General Alvear, Alves Melo. En San Miguel, Bonastre, Enrique. En Gobernador, Virasoro, Bordón. Sí. En Cácatí, Dona, Huivas, Enrique. Esta gente... Estas son como las Fuerzas Armadas, la marcha sanitaria. Yo no lo dije en joda. Escúchame, estos que están cobrando un sueldo, porque ninguno atiende... Ellos lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer, vamos a suponerle, Verón de Astrada, ¿no es cierto?, tiene que estar presto, tiene que estar recorriendo los establecimientos... Bueno, pero mirá, Carlos, en Corrientes tenés Sabahini y Claudio, Grigolato y Elena, y Muniagurra González, que ninguno te contesta, que nadie da la cara. Y capaz no tiene teléfono. Sí, tienen los teléfonos. Tengo con la lista, la lista de todos se lanza con los teléfonos. Bueno, entonces eso es la actitud del funcionario. Pero que ellos tienen funciones para cumplir, te puedo asegurar que tienen, y muchas. Es decir, en bovinos. Ellos tienen que hacer el control sanitario, aunque sea por teléfono, si la quieren facilitar, de casi 5 millones de cabezas. Ahora, si se equivocaron... Tienen que controlar el ganado equino, el ganado menor, como sea el porcino y el ovino, tienen que... Aves silvestres, en este caso aves domésticas, tienen mucho trabajo para hacer... Escuchá, si se equivocaron es un papelón, ¿no? Si se equivocaron es un papelón. Si se equivocaron, acá el problema es que no te entren y te maten los pollos antes de saber si se equivocaron. Ese es el problema. Espero que haya un juez que haya parado la... Bueno, están haciendo... ¿Y por qué es el ámbito de la justicia federal, que es donde está hoy el abogado de los Piazza? Sí, porque este tipo de pandemias o epidemias o infestaciones que afectan a los animales son de ámbito federal. Qué bárbaro, ¿no? Senasa es un ámbito federal, es una oficina federal. No puede ir el Ministerio de Agricultura de la provincia de Corrientes a meterse en este tema. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ir el Ministerio de la Producción? Porque no es jurisdicción. La enfermedad es de la Nación. Para que nos entiendan fácilmente quienes escuchan. ¿Me entendés? Pero el aparato de la producción no puede estar poniendo sus servicios... No, no puede. ...ahí para ver si... Pero escuchame, Carlos... Puede colaborar, puede colaborar. Claro, que colabore. Esto es una empresa en corriente que decís vos... El poder de policía... El poder de policía... Es del Senasa. Senasa. Ahí, la provincia lo que puede hacer es, no sé, presentarse a la justicia tal cual lo hizo el... A mí me estaban diciendo esta mañana que tuvo que haber un resarcimiento económico al Romero Férez con el tema Astosa porque Senasa se equivocó. Y eso también es cierto. ¿Es cierto? Eso también es cierto. Cuando se mata, cuando se mata el rifle sanitario en el caso de la peste porcina en chancho o de la astosa en bovino o en este calorita aviar al productor le tenés que pagar pero esto es como que a vos te expropien un terreno no te van a expropiar al valor comercial nunca. Claro, nunca. Bien, perfecto. Carlos, gracias. ¿Vos le querés preguntar algo más? No, un abrazo. Mandarle un abrazo nada más. Bueno. Igualmente a los dos. Chao, Carlito. Hay que renovar la Cámara Legislativa y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí, hay que renovarla pero no hay que tirar los viejos por la ventana. Dejá nomás, dejá gente grande dejá gente grande en una proporción más o menos interesante en las cámaras. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque vos tenés que comparar al político si querés compararlo con alguien no sé, vamos a poner con los bomberos. El bombero joven siempre le va a pedir al que tiene experiencia qué es lo que tiene que hacer. Claro. Claro, seguro que sí pero bueno, pero eso... Pero mejor desde otro lugar, Carlos. Claro, que asesore otro lugar o no. No, sí, puede ser. Puede ser. Yo cumplí los 60 años y escuché un timbre. Un timbre mío, biológico. Decir, bueno, ¿qué fui a la vida? Fui todo lo que quise desde el punto de vista político. Entonces, bueno, vamos a dar un paso acostado. Me jubilé y me jubilé y bueno, y sigo haciendo otras cosas. Hago radio y hago otro tipo de cosas que me tienden muy entretenidos. ¿Y qué creés que debe hacer? Tanto eco como vamos corriente. La senadora Alejandra Seguer también dijo lo mismo. Sí, dijo lo mismo Alejandra, sí. Como el frente de todos, los que están hace mucho tiempo ¿no deberían tener un gesto de grandeza y correrse? Mira, si están hace mucho tiempo Sí. y en esto yo sé que nos voy a coincidir como si están hace mucho tiempo es porque no hubo no hubo no estuvo viniendo o no está viniendo o no está presente ¿cuál es el suplente? ¿Quién lo tiene que reemplazar? Te digo que hoy una de las cosas que es más abundante ¿cómo no van a tener un suplente dentro de un partido político? No, no, bueno, pero yo te estoy criticando al que debería ser suplente que tiene que estar golpeando la puerta de cualquier partido y haciendo militancia para desplazar para desplazar ¿y vos qué crees? ¿y vos qué pensás? ¿que la gente no hace militancia y siempre se encuentra con los mismos popes? ¿que no se corren? Yo te puedo asegurar que no es tan así el que llega el que llega el que llega ¿sabes qué es lo más fácil que hay en política a veces? Llegar lo jodido es mantenerte así que yo al que se mantiene política yo lo felicito es verdad el que llega al periodismo llegar al periodismo yo te puedo dar la mejor radio continental si querés el mejor horario ahora si a los tres meses te sacan a los bolsazos la idiota fuiste vos a los radios así nomás es sencillo esto es lo mismo simpático porque él te habla así a calzón quintado así me dice bueno perfecto chao mi cielo chao Carlos chao Carlito hasta luego ahí está Carlos Alonso hablando un poco de todo esto y en esto quiero decirte que hay tenés que también sopesar aquella crítica que hacías más atrás o en otro contexto cuando hablabas de los nuevos ojo con los nuevos ay como no va a haber peronita y